¡Hola, hola! Bienvenidos a Ana Creando Ando. ¿Cómo están ustedes? Porque yo muy contenta. Sigo con los tutoriales navideños y en esta ocasión les traigo este pesebre, Belén o Nacimiento de Jesús. Otro DIY, barabara, barabara, pásele, pásele, hágalo usted mismo. Aquí están los materiales que necesitamos. Lo primero son las figuritas para el nacimiento, unas figuritas pequeñas, unas ramitas de árbol, un rectángulo de cartón, manta monteada, tela de lluvia, galón, tijeras y el pegamento de su preferencia. Arranqué unas ramas de este árbolito que traté de rescatar, pero no pude, ya estaba bien muerto, y no me atrevo a tirarlo a la basura. Así que miren, le estoy sacando provecho. Tú puedes ir a un parque, o si vives cerca de un bosque, o cualquier espacio donde la Pachamama te regale un poco de varitas secas. No arranques de los árboles o ramitas. En el suelo hay muchas que ya no están vivas, ¿ok? Bueno, bueno, vamos a empezar. Voy a pegar estos dos pedazos de cartón para hacerlo más grueso. Si tú consigues o tienes cartón grueso, úsalo. Yo este lo uniré con silicón frío. El siguiente paso es cubrir este cartón con tela de yote. Vamos a cortar una pieza que tenga unos 3 o 4 centímetros más que el cartón, y otra pieza que sea de la misma medida del cartón, marcando el contorno sobre la tela con un lápiz. Ya que tenemos cortadas estas dos piezas, vamos a pegar el pedazo de tela más grande, cubriendo el cartón, poniendo pegamento por todo el contorno. Y vamos a ir doblando hacia adentro la tela. Y en las esquinas, juntamos haciendo un triángulo o algo así. Bueno, así como lo puedes apreciar en el marco del video, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que yo te guste el video cada que suba videos. También te dejo mis redes sociales para que vayas a seguirme. Ya que tenemos unidas las esquinas, vamos a cortar la tela al ras de la superficie. Quinta cualquier exceso o algún hilo sobrante de la tela. Contamos una tira pequeña de galón, con la suficiente para que puedas doblarla y así poder colgarla. Ya tú decides de qué medida la vas a cortar. Necesitamos marcar justo a la mitad del cartón, ya que aquí colocaremos ese pedacito de galón. Y empezamos a poner suficiente pegamento por todo el contorno. Colocamos el galón y pon un poco de pegamento sobre él. Y ahora sí, coloca la otra pieza de tela de yucti. Chicos, yo estoy utilizando silicón frío, porque para mí es más fácil de manejar. Pero tú usa el pegamento que tengas a la mano, o de tu preferencia. Siempre te digo, yo aquí solo trato de darte una guía. Al final, tú decides qué productos o materiales eliges para tu labor. La finalidad es crear una decoración hermosa navideña sin gastar mucho dinero. Ahora vamos a cortar un pedacito de la manta bondeada para darle un poco de dimensión al paisaje que estamos creando. Como puedes apreciar, coloco la manta bondeada por debajo del cuadro y corto un pedacito no mayor a 5 centímetros de ancho, ya que mi cuadro es de un tamaño mediano. Y solo quiero acentuar con esta manta el suelo. Con un lápiz, voy a tratar de hacer unas ondas sobre la manta bondeada para que no se vea tan plano. Ahora, cortaré esta parte. Ya está lista. La voy a pegar al cuadro. A continuación, vamos a enmarcar este cuadro rodeándolo con el galón. Díganme ustedes cómo le dicen en su país al nacimiento, porque aquí en México siempre le hemos dicho así. Pero me di cuenta que en otros países le dicen pesebre, belén... Ah, ¿cómo? Déjenme un comentario. ¿Cómo le dices en tu país? Voy a tratar de colocar las ramas en el centro y aprovecharé estas que tienen más ramificaciones para formar la casita. También la podemos hacer de esta otra forma, colocando pedazos de rama inclinados. Y así formaremos el techito de la casita. Una vez que estés bien seguro de la forma y la ubicación de tus ramitas, empiezas a pegarlos. Estoy colocando el pegamento solo en los puntos estratégicos donde las ramas se unirán con la tela, ya que mis ramas son muy planas. Las puedes lijar si tú deseas. Así que toma esto en consideración. Todas estas ramitas que partí y desmenuzé, las voy a pegar sobre la manta bondeada. Aquí tienes muchos elementos para montar con este movimiento, como eno, paja, o tigrita, tigritas. Deja volar tu imaginación y crea. Espera a que se le mueve el pegamento antes de que empecemos a colocar las figuras. Yo voy a usar este pegamento extra fuerte para añadir las figuras a mi cuadro. Chicos, esta es otra decoración navideña que es muy económica. Las figuras del nacimiento me costaron aproximadamente 35 pesos. El pedazo de jota y la manta bondeada son otros 5 pesos. El galón, otros 15 pesos. Y el resistor y el cartón, la verdad, casi no es mucho dinero. Así que yo le calculo unos 50 pesos máximo a este proyecto. Casi regalado. Viendo esos precios elevados de las decoraciones navideñas que nos venden en las tiendas, este cuadro es una ganga. Chicos, les muestro que lo puse en la entrada de mi casa y creo que lo usé bien. Igual tenía ganas de ponerlo en la puerta, pero me pareció que a un costado no sirve. Me gusta mucho porque lo podemos reducir por la corona de adentro que siempre ponemos en las entradas de las puertas. Además, que si no te gustan esos adornos súper llamativos, esta es una buena decoración. A mi parecer, se ve muy orgánica y minimalista, aunque creo que los minimalistas no podrían decoraciones de Navidad en sus casas, tendríamos que preguntarle a Maricondo. En fin, a mí me parece un adorno navideño muy sobre y cuando vengan visitas a mi casa, todos los que entren podrán verlo. ¡Me encantó! Ya saben que yo soy mala grabando con la cámara y mis manos y hipermetropía no me ayudan, pero lo hago con mucho cariño para ustedes. Me subí a una silla para enseñarles más de cerca. Me doy cuenta que viéndolo de frente, este animalito lo pegué un poco hacia arriba, pero ya no lo puedo quitar y no quiero dañar la tela. Aún así, me gusta muchísimo y aunque a veces no queden perfectos, los hago con tantas ganas y amor que como no podría gustar. ¡Me encanta! Está súper lindo y solo deseo que también a ustedes les haya gustado y sobre todo que les ayude a realizar sus proyectos navideños. Me regalen un clic arriba y se suscriben al canal y activen la campana y corran a seguirme por mis redes sociales. Nos vemos en el próximo tutorial de Navidad. ¡Adiós!